Muy buenos días, saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de Cortes de Avelaciones y ministros de Fe y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde las Cortes de Avelaciones respectivas y los salones del Palacio de Tribunales para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogada. Abogada. Sin discurso. Prestarán juramento los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Millaray Natalia Hidalgo Acuña. Nicolás Charbel Yunis Paredes. Licenciada y licenciado. Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Licenciada y licenciada. A continuación, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Rancagua. María Paz Berríos Joffre. Paulina del Carmen Campos Troncoso. Juan Felipe Cornejo Medina. Marcelo Rodrigo Padilla Sánchez. Licenciadas y licenciados. Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Uno. Uno. Gran juramento, las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Talca. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñado, leal y honradamente, la profesión de abogada o abogado. A continuación, prestarán juramento las personas que se encuentran en la Primera Sala de la Corte Suprema. José Ignacio Abarca Villarreal, Maximiliano Eduardo Avaroa Oneto, Cindy Estefany Aguilera Supa, Carolina Soledad Alarcón Contreras, Martín Alonso Alfaro Quirós, Francisco Andrés Andaur Suárez, Marjorie Stephanie Aquebeque Araya, Aranza Alicia Araya Larrondo, Andrés Eduardo Arrizaga Norambuena, Francisca Alejandra Bobadilla Cerda. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar, leal y honradamente, la profesión de abogada o abogado. Licenciados y licenciados, juráis desempeñan, los primer Hombre de Alba abandonó, Llicenci Ronaldo se les da a un juzón, pases y licenciados, accused' de quer新 juzgar. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la Segunda Sala de la Corte Suprema. Licenciadas y licenciados, ¿Juráis desempeñar, leal y honradamente, la profesión de abogada o abogado? Licenciada y licenciada. Corresponde ahora el juramento de las y los postulantes que se encuentran en la tercera sala de la Corte Suprema. Romina Claudia Dalbosco Cornejo, Esteban Gaspar de Carolis Arenas, Natalia Victoria Delgado Luna, Karina Jocelyn Díaz Díaz, Maritza Paola Donoso Cortés, Javiera Renata Farga Parra, Diego Ignacio Fernández Cisternas, Hugo Raúl Fernández Ollarse, Felipe Hernán Flores Flores. Licenciadas y licenciados, ¿Juráis desempeñar, leal y honradamente, la profesión de abogada o abogado? Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la cuarta sala de la Corte Suprema. Licenciadas y licenciados, ¿Juráis desempeñar, leal y honradamente, la profesión de abogada o abogado? Licenciadas y licenciados, ¿Juráis desempeñar, leal y honradamente, la profesión de abogada o abogado? Licenciadas y licenciados. Continuamos con el juramento de las y los postulantes que se encuentran en la Galería de Expresidentes de la Corte Suprema. Nicolás Alejandro Gutiérrez Rubio Valentina Antonieta Guzmán Letelier Romina Elisa Hermosilla Lillo María José Ibáñez Azócar Gerardo Massimiliano Incerato Nardiello María Clara Geria Navarro Natalia Andrea Jorquera Díaz José Joaquín Larraín Babait Héctor Andrés Llanka Arce María del Rosario Mansor Silva Nicole Denise Márquez Barrientos Felipe Ignacio Mercado Correa Yolanda Verena Milanca Nahuel Huayque María Fernanda Miranda Rodríguez Carla María Montero Agudo Abel Adolfo Mora Acuña Licenciadas y licenciados Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado Licenciados y licenciados Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en el Salón Plaza Montvaras Agata Tania Mora Yáñez Eric Eduardo Muñoz Aranda Juan Pablo Navarro Navarro Dante Facundo Norton Jaiguis Pía Ignacia Oñat Obrecht Paula Andrea Oviedo Salas Álvaro Fernando Pefor Rojas Anaí Aleca Pérez Arrué Jimena Andrea Ponce Contreras Joaquín Eduardo Porcile Castillo Gabriela Andrea Ramírez Vilches John Patrick Rodríguez Adonis Esteban Andrés Rojas Gallardo Nicolás Orlando Rojas Navarro Ricardo Esteban Rojas Rojas Romina Belén Ruiz Cornejo Licenciadas y licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? ¡Dividir impuesto! Finalmente, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en el Salón de Honor de la Corte Suprema Javier Andrés Perri Miranda Alejandra Paulina Asturione Bunder Jesús Cristian Torrejón Segovia Judith Amelia Urzúa Arriaza Valentina Alejandra Valdebenito Cerda Gonzalo Leandro Vargas Parra Felipe Ignacio Vázquez Stey Cristian Andrés Vázquez Vázquez Y Diana Isabel Vergara Cortés Francisca Alejandra Vergara Morales Verónica Nathalie Villarroel Villarroel Alice Sofía Benke Hensgen Camilo Cepeda Ovalle Licenciadas y licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? ¡Sí, juró! Señor Presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento Gracias, señor Secretario Licenciadas, licenciados En virtud del juramento que han prestado Y por cumplir los requisitos que señala la ley En nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia Los declaro legalmente investido con el título de abogadas o abogados La Corte Suprema les felicita Y desea buen éxito profesional Aplaudamos este logro Los invito a tomar asiento A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema Don Guillermo Silva Gundelach Se dirigirá a la audiencia Señoras Ministras, señores Ministros Nuevas abogadas Nuevos abogados Hasta antes del día 29 de octubre de 2016 Nuestro Código Orgánico de Tribunales Prohibía expresamente Que personas con discapacidad Específicamente personas ciegas, sordas y mudas Pudieran desempeñarse en los cargos de juez o notario Esta situación cambió Con la dictación de la ley número 20.957 De ese año 2016 Que derogó los preceptos que establecían dicho impedimento Eliminando una forma de discriminación Basada en la discapacidad E introduciendo un modesto pero significativo ajuste A nuestro ordenamiento Adecuándolo a principios recogidos por la Convención de Naciones Unidas Sobre derechos de las personas con discapacidad Por ello, en esta ocasión Quisiera compartir con ustedes Que han jurado como nuevas abogadas y abogados Algunas reflexiones e ideas Acerca de la situación de la discapacidad en Chile Según datos del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad de 2015 El 20% de la población adulta Se encuentra en alguna situación de discapacidad Lo que corresponde a más de 2.600.000 personas De ese 20% inicial El 11,7% se hallaría en condición de discapacidad leve o moderada Mientras que el 8,3% restante Padecería una forma de discapacidad severa En ese contexto La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad Ratificada por Chile El 29 de julio de 2008 Y publicada el 17 de septiembre de ese mismo año Busca promover, proteger Y asegurar el goce pleno Y en condiciones de igualdad De todos los derechos humanos Y libertades fundamentales Por todas las personas con discapacidad Y promover el respeto a su dignidad Esta convención Constituye un importante hito en la materia Destacando entre sus principales principios El respeto de la dignidad inherente La autonomía individual Incluida la libertad de tomar las propias decisiones Y la independencia de las personas La no discriminación La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad La igualdad de oportunidades Y la accesibilidad Entre otros principios Pero también la Convención vela por el reconocimiento Y la aceptación de las personas con discapacidad Como parte de la diversidad y la condición humana A partir de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad Se introduce un nuevo enfoque Cuyo punto de partida radica en entender Que la discapacidad no se encuentra en las personas Sino en las barreras que nuestra sociedad les impone En su camino diario Así como sostiene la especialista argentina Agustina Palacio No son las limitaciones individuales Las raíces del problema Sino las limitaciones de la propia sociedad Para prestar servicios apropiados Y para asegurar adecuadamente Que las necesidades de las personas con discapacidad Sean tenidas en cuenta Dentro de la organización social Hasta antes del surgimiento del modelo social Prevalecía el enfoque médico asistencialista De la discapacidad Que se centraba en las deficiencias O desajustes de las personas Respecto a un patrón de normalidad Sin considerar las barreras que impone el entorno Para su plena inclusión Bajo este enfoque La persona discapacitada era más bien Un mero sujeto de asistencia y beneficencia Que veía anulada su personalidad Supuestamente con el fin de protegerlo En contracte El nuevo enfoque adaptado en la convención Aborda la discapacidad Desde una perspectiva de derechos humanos Reconociendo a las personas Con discapacidad Como un colectivo históricamente discriminado Resultando imperativo Reconocer sus derechos Y promover su inclusión social En sintonía con la convención En el año 2010 Nuestro país dista la ley 20.422 Sobre igualdad de oportunidades E inclusión social de las personas con discapacidad Que vino a reemplazar la ley 19.284 De 1994 Denotando un cambio de paradigma Ya que instala la idea de inclusión Que entiende que todos somos parte de la sociedad Desde el origen Superando la noción de integración Asimismo El artículo 61 De la ley 20.422 Veo el servicio nacional de la discapacidad Que busca promover el derecho a la igualdad de oportunidades De las personas con discapacidad Con el fin de obtener su inclusión social Contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos Y eliminando cualquier forma de discriminación Fundada en esa discapacidad Y adicionalmente el artículo 3 de esta ley Establece como principio rectores El principio de vida independiente Según el cual la persona en situación de discapacidad Tiene derecho a vivir con plena autonomía Y a manifestar su libertad A través de sus actos y decisiones El principio de la accesibilidad Y diseño universal Por el cual los entornos o herramientas Deben ser aptos para el uso de todas las personas Debiendo ser diseñados así Desde el momento en que son concebidos El principio de la intersectorialidad Según el cual las políticas públicas deben De forma transversal Considerar los derechos de las personas con discapacidad Y el principio de participación y diálogo social Que entrega un rol activo a este grupo En la elaboración de reglas y políticas relativas a la materia Otras leyes que han constituido un avance En orden a armonizar nuestro ordenamiento jurídico Con los principios de la Convención de Derechos de la Discapacidad Son la Ley 20.183 Que modificó la Ley de Votaciones y de Escrutinios Estableciendo un sistema de ejercicio de derechos Con apoyo en el acto de votar La Ley 20.609 de 2012 Estableció medidas contra la discriminación Más conocida como Ley Samudio Y cuya aplicación ha revelado Que la principal razón de denuncia Sea debido a actos de discriminación Basados en la enfermedad o discapacidad del afectado Y por último La Ley 21.015 de 2017 Que incentiva la inclusión de personas con discapacidad Al mundo laboral Imponiendo una reserva de empleos Del 1% para personas con discapacidad En las empresas y organismos públicos Cuyas dotaciones superen los 100 trabajadores Pese a estos esfuerzos Nuestro ordenamiento interno Aún preserva reglas Que reflejan el paradigma médico-asistencialista Y que resultan incompatibles Con los principios de la Convención Normas sobre capacidad legal del Código Civil Que determinan la incapacidad jurídica De personas discapacitadas Así como el sistema de interdicciones Y curatelas Establecidos en la Ley 18.600 Son disposiciones Que han sido objeto de una intensa crítica En los últimos años En efecto Así lo ha expresado el Comité Sobre los derechos de las personas Con discapacidad de la ONU Que en su informe de 18 de abril de 2016 Instó al Estado de Chile A derogar toda disposición legal Que limite parcial o totalmente La capacidad jurídica De las personas con discapacidad adultas Y adoptar medidas concretas Para establecer un modelo de toma de decisiones Con apoyo que respete la autonomía Voluntad y preferencia De las personas con discapacidad En armonía con el artículo 12 de la Convención Asimismo En dicho documento El Comité manifestó su preocupación Porque las personas con discapacidad Se vean privadas del derecho Al consentimiento informado Frente a tratamientos médicos Intervenciones quirúrgicas irreversibles Particularmente De aquellas personas declaradas interdictas O institucionalizadas Por razón de su discapacidad mental Esta situación revela Que nuestra normativa interna Está siendo objeto de observación Y requiere una revisión A fin de evaluar su adecuación A los estándares esperables Todos podemos colaborar en este desafío Los invito A tomar conciencia Sobre la situación De las personas con discapacidad Y a fomentar el respeto De sus derechos Y la lucha contra los estereotipos Y prejuicios Visibilizando entonces Las capacidades Y aportes Que las personas con discapacidad Hacen y pueden hacer A la sociedad Como colaboradores de la justicia Oficialmente investidos La república que hoy les otorga Este atributo Espera de ustedes El compromiso social Ineludiblemente implica El ejercicio de la abogacía Del que un mundo inclusivo Y respetuoso de las diferencias Constituye un deber moral Al cual deberá estar al servicio Los felicito Por el logro que han obtenido Tras este largo camino Y extiendo mis saludos A todos y todas Quienes de algún modo u otro Hicieron posible Que hoy reciban El título de abogados Les doy la bienvenida Al primer día De un desafío hermoso Y desafiante Que con tenacidad Y nobles propósitos Les permitirá consagrarse Como verdaderos contribuyentes Para un mejor país Es lo que la sociedad Espera de ustedes Muchas gracias Señoras ministras Señores ministros Nuevas abogadas Nuevos abogados Habiéndose cumplido El objetivo de esta audiencia Se le pone término Desde esta Corte Suprema Muy buenos días Gracias Gracias por ver el video.